Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Dos en la ciudad, ganador del Martín Fierro Digital, temporada 2021-2022, como mejor programa de interés social. Hoy, por radio Conexión abierta. Cuánta expectativa, cuántos gritos en la sala hoy. Y el ganador es dos en la ciudad, Mauro Falcone y Cristian Bagletto. Conexión abierta. Entrega Jorge Capodistria por Aptra. Bienvenidos. Felicitaciones, ahí el momento de la foto. El aplauso y reciben la distinción. Su atención, por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís. En dos en la ciudad, actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo. En un vuelo directo y sin escalas al corazón de la ciudad de Buenos Aires, con la mirada de sus protagonistas, conducen Mauro Falcone y Cristian Bagletto. Una ciudad igual a otra ciudad, igual a otra ciudad, y la indiferencia pasó el último tren, te quedaste de a pie. Es de madrugada, no me afloques, solo te tengo a vos. Ponme tenes a mí, lo tenemos todo. ¡No tenemos nada! Una ciudad igual a otra ciudad, igual a otra ciudad, ganando, perdiendo, en tu manantial, calmar esta sed, alguien está muriendo, alguien está pariendo. Estás tan alegre, se borra lo triste, dame un besito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Y qué es día hoy? ¿Qué es día? La verdad que Brian, un genio, un maestro, porque estamos probando nuevas cosas. ¿Qué es lo que estamos probando? Bueno, fuimos con la Cámara de dos en la ciudad a nuestro segundo hogar, a nuestra segunda casa, que es el Gremio Municipal de Capitales de Federal, SUTECVA, donde nuestro secretario general, Amadeo Llenta, nuestros referentes, el Tano Trobato, Gabriel Trobato, estuvieron trabajando desde horas muy tempranas, esto es lo que nos decían varios de los compañeros. Nos metimos en alguno de los lugares, donde pudimos meternos, que estaban trabajando, un día muy confortable, porque a veces ocurre lo siguiente, uno como profesional de los medios, como periodista, busca la información, chequea la información, y ¿dónde lo hacemos? Lo hacemos en nuestra casa, que es el Gremio, en SUTECVA, ahí en Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, donde sacamos la información que nos pasa a nuestros referentes, la información donde pasan los referentes de SUTECVA, y hoy tuvimos varias charlas, una charla con María Ángeles, María de los Ángeles, donde nos va a comentar la importancia que tiene de afiliarse a SUTECVA, por qué es importante estar sindicalizado, y después con el secretario general de organización de SUTECVA, el amigo y compañero Aníbal Torreta, una charla extensa de 15 minutos, que lamentablemente no podemos pasarla entera, porque, claro, uno de a poco va aprendiendo cosas, gracias a Braia, nuestro operador, yo quería mandar un video de 15 minutos, y Braia me dice, vos estás totalmente loco, esto es muy pesado, no hay forma, no hay forma, entonces, bueno, lo fuimos fraccionando, lo fuimos cortando, así que hoy tenemos un programa importante, y además, además, ¿va a haber paro de colectivos? ¿Sí o no? No, sí, vamos a hablar con Cristian Campi, un amigo, un colega, un periodista especializado en transporte público, y sobre todo, en lo que tiene que ver con los colectivos. Hoy estoy solo, ¿qué es lo que pasó? Nuestro amigo y compañero Mauro Falcone, tuvo asma, se le cerraron los bronquios, bronquiolitis, algo que está, algo que es récord, algo que es récord, por eso le sugirieron, le recomendaron hacer reposo, así que lo vamos a tener enganchado en cualquier minuto, en cualquier segundo, se está conectando. Hoy tenemos un programa interesante, interesante por donde se lo mire, esto es 12 en la ciudad, hoy no tenemos invitados, ¿por qué? Claro, fin de semana largo, jueves, viernes, cada uno tiene sus cosas, además, el jueves y el viernes fueron días terribles, donde se inundó la ciudad de Buenos Aires, donde se inundó el conurbano, donde lamentablemente pasamos situaciones complicadas algunos, pero bueno, no importa, acá estamos, llevándole la información más importante, la información más destacada a los compañeros municipales de la ciudad de Buenos Aires. Pasamos por un lugar, te venía diciendo, pasamos por nuestro gremio, ¿y qué fue? Estuvimos en uno de los pisos, y hablamos con María de los Ángeles, y María de los Ángeles nos decía la importancia de estar afiliado a SUTECVA, ¿y por qué? Y seguimos recorriendo SUTECVA, tenemos con María Ángeles, y estamos con María Ángeles, hay muchos compañeros y compañeras que preguntan sobre de ellos compañeros y compañeras que preguntan si están jubilados, si están pensionados si están jubilados, si están pensionados acá no, seguro de ese pedido seguro de ese pedido para jubilados y pensionados también son para todos los jubilados y pensionados está con familia primarios el grupo familiar primario o su esposa con menores de edad un tema delicado también hablar de un fallecimiento pero bueno, se va a hablar de un fallecimiento pero bueno, se tiene que comunicar al 0800 888-7656 con el recibo de sueldo tanto activos como cuidados y pensionados igualmente también en la página de su tex igualmente también en la página de su tex www.rg.ar que ahí está toda la información perfecto, otro de los temas María Ángeles, jubilaciones un compañero, una compañera que está por jubilarse ¿qué trámite tiene que hacer? con respecto al sindicato claro, claro bueno, el compañero bueno, en la Secretaría Previsional está la compañera Marta Grisetti que es más, la semana que viene ya podría informarse podrías venir a ver perfecto, otro de los temas María Ángeles jubilaciones un compañero, una compañera que está por jubilarse ¿qué trámite tiene que hacer? con respecto al sindicato claro, claro bueno, el compañero bueno, en la Secretaría Previsional está la compañera Marta Grisetti que es más, la semana que viene ya podría podrías venir a verla ahora justo se tuvo que retirar a unas reuniones y te puede dar todos los beneficios que tiene el jubilado y pensionado dentro de la afiliación de su tex pero aquel compañero que se jubila tiene que volver a su tex va a afiliarse porque ya es otra caja no puede pasar automáticamente porque tiene que afiliarse por intermedio del ANSES tiene que llenar una ficha y tiene que firmar un recibo que cuando se da el alta en el ANSES tiene que firmar el recibo de ANSES de jubilación y ahí puede estar afiliado y tiene los beneficios tiene muchos beneficios que bueno como te estaba diciendo Marta Grisetti les puede explicar y también el seguro de sepelio y otro de los temas ¿cuáles son los otros beneficios que tiene la ventaja de estar afiliado a su tex bueno tenés jardines maternales hasta los 4 años de edad y algunos están hasta el preescolar de la afiliación de su tex como ya te decía el compañero que se jubila tiene que volver a su tex va a afiliarse porque ya es otra caja no puede pasar automáticamente porque tiene que afiliarse por intermedio del ANSES día del niño tiene que llenar una ficha y todos los beneficios está en la página de su tex que más allá cuando se da el alta en el ANSES tiene que firmar el recibo de ANSES ahí teníamos a la compañera María Ángeles la importancia de estar afiliado a su tex por varias razones lo explicaba María Ángeles es un tema complicado es un tema que lamentablemente en algún momento de la vida nos va a pasar el tema del sepelio el tema del sepelio es importante en el sentido que guste o no guste tenemos la tranquilidad por así decirlo de tener ese tema cubierto porque es un tema muy doloroso ya la pérdida de un familiar una vez no sabe qué hacer no sabe cómo manejar la situación por eso está la empresa sepelio son nacientes que se encarga absolutamente de todo de todo porque cuando uno pierde un familiar lamentablemente las las tristezas uno no sabe qué hacer a veces no se lo espera entonces está la empresa son naciente y además varios compañeros delegados o gente compañeros del gremio que te asesoran cuáles son los trámites que hay que hacer porque es un tema a veces uno está con la mente en otro lado está más sumergido en el dolor y ahí está o es un tema el otro tema la importancia de estar sindicalizado cuando arranca el ciclo escolar los jardines maternales eso es fundamental los jardines maternales es algo importante y lo bueno que los jardines maternales de Sutecua son gratuitos porque hay jardines maternales que tenés que dejar una parte importante de tu sueldo y más en este tiempo de época inflacionaria es muy recomendable tener la obra social de Sutecua como para tener un jardín infarte maternal con el privilegio y el prestigio que tienen todos los jardines maternales me acuerdo mucho tiempo atrás cuando funcionaba el jardín maternal en Carlos Pellegrini en Mercado del Plata que los chicos felices los nenes felices las madres los padres contentos porque estaban muy bien cuidados como todos los jardines maternales de la ciudad de Buenos Aires que están con Sutecua y después lo otro que también es fundamental y que no es un dato menor la jubilación va a estar Marta Grisetti el próximo lunes charlando con nosotros donde va a decir donde nos va a explicar la importancia que tiene que tener el afiliado o la persona que está trabajando de hacer los papeles porque si vos no haces los papeles vas al PAMI directo salvo que quieras ir al PAMI pero es mejor estar afiliado a Sutecua vos tenés que ver los contingentes de jubilados pensionados cuando se van a la costa cuando se van a la sierra cuando se van a un lugar a descansar que en merecidas tiene las vacaciones y además hoy estuve pasando por la farmacia de Sutecua estuve pasando por la parte de óptica de Sutecua es importante los descuentos que se hace y también es importante la atención porque a veces uno va a un lugar para que necesita anteojos y lo atiencen como un número más acá tenés una atención personalizada hay gente profesional muy idónea eso por un lado por el otro lado seguimos recorriendo los pasillos de Sutecua y con quien nos encontramos lo agarramos en plena tarea en pleno trabajo estuvimos en la oficina del compañero Aníbal Torreta y nos explicaba que estaba haciendo a ver que dice Aníbal Torreta que estás trabajando como habitualmente lo haces en qué se puede saber en qué estás bueno hoy tuvimos varias actividades la mayoría con referencia al sindicato alguna con referencia a la obra social estuvimos reunidos con los choferes del cuerpo de tránsito que hace cosa de unos años de presentar un vehículo especial una grúa especial y la verdad que cumple una función que es distinta que es muy técnica que además es muy riesgosa y estamos tratando de ver cómo lo agregamos al nomenclador de funciones hoy estuvimos trabajando con ellos con los choferes con los jefes después me junté un ratito con Mónica García que también me está ayudando con eso y bueno avanzando con eso con referencia a la obra social estuvimos con la colaboración del compañero Coelho de toda la delegación de Romano de los jefes bueno ahí estaba el compañero Aníbal Torreta explicando lo que está haciendo toda la importancia de estar ahí en el gremio ya que yo te puedo asegurar que la charla con Aníbal Torreta fue más amplia fue más extensa pero claro pasa que tuvimos que cortar el video tuvimos que cortar el audio pido disculpas Aníbal 15 minutos 15 minutos donde Aníbal explicó todo lo cierto que este video tiene como objetivo es los que son nuestros dirigentes entran temprano y no saben a qué hora se va así que una de las cosas que nos decía Aníbal están peleando están luchando para que en la carrera se incluyan algunas categorías que no están en este momento me explicó que hay unas cuantas pero claro el tema el paso de la tecnología muchos compañeros que están haciendo tareas que no estaban en la carrera que se los reconozca porque estar en la carrera administrativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace que tengas una función hace que estés dentro de un organigrama de un cuadro y esto hace también que progreses así que hoy estuvimos dando vueltas en diferentes lugares de nuestra querida Zotecua ¿lo tengo Mauro? ¿está Mauro? hola Mauro ¿me estás viendo? yo acá te quiero escuchar te quiero ver ¿cómo andás? ¿lo tenemos? no, no 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 escucha no escucha bueno otro de los temas que es importante y que no es menor el tema de bronquiolitis el tema de bronquiolitis no es un tema te dejo menor es un tema delicado tenemos récord de bronquiolitis pero récord y estuvimos también ahí en el gremio con Luis y con Aníbal Torreta Luis es uno de los delegados del hospital Garrahan y esto no decía a ver ¿qué dice Luis? bien bien atendiendo la pandemia de bronquiolitis que está muy fuerte con la guardia dicen que es récord es récord es récord en provincia de Buenos Aires y el hospital atiende mayoritariamente lo que es el conurbano más cercano y ciudad de Buenos Aires sí, sí con eso te puedo agregar algo que me interesa decírselo para los afiliados como dijo bien Luis en nuestro sanatorio se ubicaron unos módulos de atención que son como unas oficinas móviles en el jardín sobre Hidalgo ¿para qué? para que los chicos que vienen ingresen por ahí se atiendan ahí y solo pasen adentro de aquellos casos que merecen digamos por la gravedad y demás merecen ser atendidos en la guardia de adentro ¿para qué? para evitar que los chicos se junten con los adultos se lleven algún bichito que no se tienen que llevar una obra digamos interesante hubo que llevar unos vehículos enormes para enganchar los módulos meterlos adentro acondicionarlos pero gracias a Dios vamos a estar más armaditos para la pandemia de bronquiolitis y bien ahí tenemos un mensaje de María Ángeles que nos está escuchando y bueno con María Ángeles le decimos que estuvimos por varios lugares del gremio y estamos con los videos los videos que lo vamos a inaugurar vamos a a mejorarlos vamos a mejorarlos los videos lo vamos a mejorar así que el de María Ángeles salió perfecto salió fantástico vamos a mejorar porque gracias a la gestión de María Ángeles el próximo lunes vamos a tener un video importante nada más y nada menos con lo que tiene que ver los jubilados y los pensionados con Grisetti que es la referente de SUTECVA cómo tiene que hacer los trámites la persona que se van a jubilar porque no es me jubilo y se termino no hay que llenar algunos formularios pero para eso va a hablarlo Grisetti el próximo lunes va a ser una información muy importante muy vital porque a lo mejor a uno le quedan tres, cuatro años dos años o cinco años pero tiene que ir sabiendo cómo tiene que hacer los trámites así que bueno María Ángeles como siempre vos sabés que María Ángeles estaba trabajando estaba María Ángeles con dos personas le digo María Ángeles mira me gustaría grabar un video sobre hay muchas personas que preguntan por la funeraria son naciente hay muchas otras personas que preguntan sobre el tema de jubilaciones y me dijo bien respetuoso María Ángeles mira jubilaciones yo te puedo dar hasta acá una pauta pero te confirmo en la semana para que vengas a SUTECVA y hables con con Grisetti y después también comentó la importancia de estar sindicalizado porque hay algo que siempre pasa comienza el ciclo lectivo y qué hacemos con los nenes dónde metemos a los nenes qué hacemos necesita una guardería porque mamá trabaja papá trabaja a veces no puede cuidarlo la abuela la abuela a veces se le complica por la edad o porque vive lejos entonces lo mejor es que es una guardería y también seguramente que María Ángeles no vas a hacer la gamba para hablar con alguien de guarderías y cómo hay que hacer para anotarlo y si la cantidad de guarderías que hay en SUTECVA Mauro cómo andás todo tranquilo ahora te veo acá estamos qué tal Cristian a todos los queridos compañeros compañeras cómo les va bien hay que cuidarse del frío esto me hace acordar la época ahí te recibió la hinchada esto me hace acordar la época del frío me hace acordar la época de la pandemia que veníamos haciendo todo por Zoom te acordás qué lindos momentos con María de los Ángeles con Claudia que para tratar de estar y ser un puente con los compañeros en ese momento tan feo tan gris tan crítico teníamos esta herramienta del Zoom y hacía que esa distancia no sea tal y nos manteniera bien 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 juntos y comunicados y cuando digo que hay que cuidarse estaban nombrando el tema de la bronquiolitis yo no sé si fue bronquiolitis o qué pero no estaba oxigenando bien gracias a los médicos de nuestra querida OVA gracias a los médicos de Guardia del Méndez me normalizaron capacidad toráxica al 80% me la llevaron mañana veremos a la doctora veremos qué fue lo que ocurrió pero muchísimo cuidado porque hay mucho virus mucha cosita dando vuelta y gracias a Dios estamos y gracias a Dios tenemos la obra social es fundamental Mauro vos sabés que estaba hoy en el gremio hablamos de muchas cosas sí que no se puede pasar todo lo que hablamos pero estaba hablando justamente con el compañero Carrizo que Carrizo agradece también por lo que pasó en el COVID a los médicos a los enfermeros de nuestra obra social de la OSBA y vos sabés que una de las cosas que estamos hablando en los pasillos del gremio que la OSBA está haciendo algo que es muy importante que es la digitalización esto significa que aquel compañero o compañera que se atiende ya va a tener toda la ficha digitalizada esto hace que el trámite sea más rápido para buscar los estudios que se hizo para hacer el seguimiento de la ficha médica yo quiero contar este caso en particular porque el tema está bueno contarlo para ver cómo se trabaja conciencia a destajo si se me va la voz es porque todavía estoy tratando de recuperarme estábamos en nuestro edificio de Canales me dicen estás muy colorado porque no vas a la guardia voy a la guardia lo más cercano era la guardia del sanatorio Güemes no me quedé tranquilo había mucha gente no me quedé tranquilo y dije bueno me voy directamente para el Méndez no tendría que haber dudado fui al Méndez muy asustado porque cada vez podía me ingresaba cada vez menos aire automáticamente después de un tiempo un tiempo la doctora de guardia me atiende e inmediatamente manda llamar a la gente de enfermería que vinieron con una batería de cuestiones inyectables suero los famosos PAF para los asmáticos y me metieron en un combate terrible de dos horas y pude respirar no te digo al 100% pero un 80% claro y tengo que decir uno no vivió lo del COVID en carne propia gracias a Dios no lo vivimos Cristian lo que yo sentí fue cuidado fui solo y lo que me sentí fue cuidado que está bueno decirlo te sentís cuidado bien tratado no solo por la médica que me atendió sino por la gente de enfermería y hasta que yo no estuve en un 80% no me dejaron mover obviamente Pulito Inquieto como es uno yo me quería ir quería salir corriendo me quería ir a mi casa seguro no me dejaron mover no me dejaron mover hasta que ellos determinaron que me podía mover está bueno decirlo está bueno por más que haya alguna demora en la guardia y es lógico que pueda haber demora en la guardia porque estamos en invierno porque hay un montón de bichos dando vuelta que obviamente tienen que ser atendidos quédense en la guardia esperen porque la atención es de primera es de primera si vos me preguntás te asustaste y si me asusté la verdad me asusté y si acá te manda saludos a varios compañeros está la gente de la legislatura que la gente de la legislatura es impresionante el trabajo que hizo digo legislatura y me acuerdo que se lo felicitamos a los chicos de la legislatura el el desayuno patrio con churros que lindo que estuvo estuvo espectacular ahí estuvo Pocho Pérez manda saludos a Pocho Pérez y bueno y siempre María Ángeles que está atenta a todos los detalles María Ángeles yo creo que María Ángeles tiene que ser en este programa una columnista más tenemos que ir al gremio porque lo que no solo María Ángeles hay que decir María Ángeles a Aníbal Torreta todos los compañeros delegados predispuestos a que lo grabemos vamos a tener que mejorar porque mira te digo una cosa Mauro Brian Brian Pereira nuestro técnico genio me dio una clase de cómo se tiene que grabar y me dijo primero 15 minutos no va uno está acostumbrado a subir videos largo y me dice no no va tiene que ser dos segmentizados dos por segmentos uno o dos minutos claro bueno entonces uno va aprendiendo uno va aprendiendo ya que tenemos esta herramienta que esta herramienta la de subir videos hay que reconocerlo es gracias a Brian y la verdad que trabajar con gente tan profesional como Brian da orgullo y me siento orgulloso Brian te lo digo de frente a Mauro más que te lo dije ahí el tema es que Brian hace que se abra las puertas que tengamos otras herramientas porque una de las cosas que decíamos con Mauro es que lindo es ir al gremio encontrar a diferentes referentes y grabarlos bueno hoy gracias a Brian esto lo podemos hacer claro tenemos que mejorar pero vamos a mejorar tenemos que tenemos que ser consciente que el Zoom nos abrió la cabeza con un montón en la tecnología la época de la pandemia además pero siempre salen nuevas tecnologías y vamos a dar la segunda el segundo tip del día Cristian no solo los videos sino que va a salir la caravana mágica dando vuelta por las reparticiones a partir de en breve esto que tiene la magia de la radio vamos a ir repartición por repartición y vamos a salir en vivo vamos a mostrar el detrás de escena por ejemplo de los compañeros de emergencia que están haciendo ahora en este instante por ejemplo como trabajan los compañeros del SAME tal vez podemos estar desde adentro de una ambulancia quien sabe son cositas que vamos a ir incorporando a partir de en breve ahí tiramos la puntita nomás tengo hay una persona un médico que es el segundo de Crescenti el doctor Cohen que lo estoy buscando a ver si puede salir al aire porque es la persona que nos pasa la información de los trágicos siniestros viales que ocurren en la General Paz y hoy estando en el gremio una de las cosas que es importante a lo mejor bueno lo voy a comentar lo que hacen los compañeros municipales los compañeros municipales hacen muchas cosas pero hay algo que yo desconocía que lo hacían pero gracias a a Marcos me dijo no, no sé esto lo hacemos nosotros en la General Paz ocurre lo siguiente no puede ir cualquier camión camiones de una cantidad de toneladas no puede circular por ese lugar entonces se lo para el camión si tiene el permiso dice mire usted no puede circular por la General Paz si tiene el permiso para circular se lo acompaña para que abandone la General Paz y si no tiene el permiso se lo detiene el camión y hay una grúa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires grande gigante que lo engancha el camión y lo saca como también los micros imagínate que no es una grúa que lleva autos es una grúa que levanta camiones bueno ese trabajo lo hacen nuestros compañeros o sea que es un trabajo muy crítico un trabajo específico un trabajo donde requiere ser muy profesional donde requiere ya manejar una grúa difícil imagínate manejar una grúa y que atrás te enganche un camión y esa es una de las tantas una de las tantas actividades que tiene el laburante municipal vos sabés que hoy llegué a ver un video rápido de un compañero en uno de los tantos grupos que uno tiene de Whatsapp que el compañero dice estos son los municipales había una orquesta ahora a ver si lo encuentro había una orquesta que era una orquesta nuestra no sé de qué parte nuestra dirección de música o demás y el compañero dice estos son compañeros municipales en la calle con una orquesta no sé bien qué estaban haciendo pero vos fijate una orquesta nuestra en vivo del gobierno de la ciudad compañeros laburantes claro mirá vos sabés que estoy hablando con un compañero para que me pase el celular de Marquitos para que nos explique el trabajo que está haciendo Brian vamos a mirar en instantes le dije a Brian que Brian está en todos lados vamos a hablar con un periodista un amigo un colega con Christian Campi quien es Christian Campi es un especialista en colectivos y la pregunta que a todos los trabajadores municipales nos hacemos hasta ahora va a haber colectivo mañana sí o no las primeras versiones dicen que mañana hay paro de colectivos porque hoy a las 5 de la tarde hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo por el tema de las paritarias entonces la mayoría de los medios de comunicación dicen que mañana hay paro de colectivos yo lo pongo en potencial en potencial mañana habrá paro de colectivos o no habrá paro de colectivos así que compañeros municipales estén atentos porque lo tenemos en comunicación al amigo al amigazo un capo para mí es el número uno de los periodistas de colectivos porque él te dice mira para esta línea no para esta línea y lo comprobé cuando todo el periodismo decía hay paro de colectivos Christian me dice no digas nada pero yo lo dudo y te voy a decir por qué lo dudo pero no digas nada como soy una persona de palabra no dije nada y cuando él mete un tweet Noblezo obliga retuiteo sigan a Christian Campi en Twitter Chris ¿cómo te va? muy buenas noches ¿cómo estás? Christian querido buenas noches gracias por la presentación impresionante me siento un privilegiado pero vos sabés vos sabés que yo te elogio personalmente y te digo que sos el número uno porque antes de conocernos yo seguía tu Twitter que además tenemos amigos Hugo Paramara Romina Winer Cristian Romero J. Leonetti que en el grupo de periodistas de tránsito decimos che mirá en colectivos el mejor es Christian Campi y es así es así es más nosotros muchos de sus Twitter lo ponemos y vos sabés que también este es un programa del Municipal de Capital Federal y hay muchos trabajadores municipales que en el conurbano no llega al subte se toman el colectivo en la ciudad de Buenos Aires hay muchos trabajadores que se toman el colectivo y vos sabés que Christian hay mucha la cantidad de trabajadores municipales que nos están escuchando y están diciendo no te puedo creer paro de colectivos mañana Christian hay o no paro de colectivos no no hay paro se dictó una nueva conciliación obligatoria ya habían dictado una el pasado 19 el viernes 19 que fue por 5 días hábiles que se vencía hoy por eso era que la UTA tiró un paro para mañana porque hoy hasta hoy era el plazo pero bueno el gobierno volvió a dictar la conciliación obligatoria que en este caso por 10 días ya se cumplirían los 15 creo que más conciliación no puede haber esta conciliación se va a vencer el día 12 de junio y hasta ese día tiene que intentar el gobierno las empresas y la UTA destrabar el conflicto que tiene que ver con un este con una un pedido de aumento salarial viste que bueno ya estamos teniendo una inflación que ha superado interanualmente un 100% los salarios están prácticamente por debajo de la inflación y es por eso que está esta lucha y por otro lado tenés a las empresas que están reclamando en el gobierno una deuda que tiene el gobierno de 36 mil millones si mal no recuerdo de subsidios que ya viene de larga data yo no sé si vos recordás Cris que el año pasado ya venían sacando servicios nocturnos los colectivos no funcionaban no funcionaban claro los fines de semana los feriados bueno eso era porque el gobierno en esa deuda plata no actualizó los costos por un lado lo entiendo porque cualquiera que tiene un auto hoy sabe que no es lo mismo comprar un repuesto hoy que lo que era antes ahora te matan con el precio Cris imagínate lo que viene a valer un repuesto de un colectivo o sea entiendo el reclamo si es que existe la deuda que reclaman las empresas y que el Estado no se pone al día entonces la lucha está ahí entre que las empresas no pueden cobrar lo que tienen que cobrar y por eso dicen que no le pueden no le podrían pagar a los soferes el aumento de salario que está peleando la UTA por eso está el conflicto ahí trabado y por eso la UTA sin tener digamos respuestas positivas tiró el paro pero bueno se levantó porque también esto corre por mi cuenta los trabajadores ya estamos acostumbrados a que la UTA no pelee mucho por nosotros y enseguida negocia y levanta los paros claro bueno Cristian mira la información más importante más destacada te está escuchando Mauro Mauro es el compañero que tenemos en la radio con Mauro y quien te habla hacemos la conducción de este programa Mauro es un referente gremial del edificio Canales junto a Pocho Pérez y vos sabés que en el edificio Canales hay muchos trabajadores como en todas las reparticiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y queremos escuchar la noticia de tu boca mañana entonces decís que no hay paro de colectivos no hay paro de colectivos se dictó una conciliación obligatoria por 10 días hábiles estaría venciéndose el próximo 12 de junio muy bien o sea mañana viajen tranquilos Cristian Mauro como estamos buenas noches o sea que después del 12 de junio que puede llegar a ocurrir o hay beso medalla abrazo o se viene el repiqueteo de los bombos mira cómo estás este bueno acá como te decía recién hay una deuda que las empresas reclaman porque ellos dicen que hay un desfasaje en lo que es el valor del colectivo que está hoy 41 pesos y ellos dicen que tiene que valer 300 y pico de pesos el mínimo ¿no? toda esa compensación que les tiene que dar el Estado para cubrir los gastos ellos dicen que no está actualizada y que bueno y que están perdiendo plata eso es lo que ellos dicen y además reclaman una deuda que se fue acumulando desde el año pasado desde meses anteriores también no recuerdo bien a partir de cuándo empiezan ellos a reclamar que empiezan con la quita de servicios nocturnos y eso de la deuda esta de 36 mil millones de pesos que le debe el gobierno el gobierno no tiene la plata yo por lo que veo por la impresión que me da a mí el gobierno está pateando la situación hasta que llegue el gobierno que viene y que se haga cargo el que viene es lo que yo veo es lo que yo veo cada tanto tiene un parche tiene unos pesos como para que se destrabe y después el conflicto vuelve al mes siguiente y qué va a pasar el 12 me preguntás y no sé se sentarán a hablar en estos días y el 12 será el último día y bueno el gobierno va a intentar de que no haya paro de colectivos con algún parche yo no creo que haya paro de colectivos sinceramente el gobierno pondrá algún parche tirará unos pesos como así bueno te tiro esto como para zafar pero por favor no me pares los bondis y va a pasar eso no creo que haya paro Cris es importante la información que tirás ¿cuánto saldría un boleto de colectivos sin subsidio? la verdad que la cifra asusta sí, sí Cris porque según lo que publica AETA una de las cámaras empresariales que sigo yo en Twitter ellos cada mes sacan el índice bondi mirá ahora no lo tengo pero 340 pesos más o menos el boleto mínimo ¿cuánto? 340 pesos 340 pesos entonces imagínate imagínate Cris el que tenga que tomar dos o tres colectivos lo matás se te va el sueldo en colectivo pero seguramente 340 pesos un viaje ir y vuelta estamos hablando de 680 pesos sí ir y vuelta multiplicarlo vos tenés en cuenta Cris que hay gente que toma colectivo tren colectivo para llegar al laburo claro creo que el caso tuyo Cris creo que andás colectivo tres colectivos roca subte colectivo colectivo subte roca claro una luca de ida y una luca de vuelta por lo menos fácil yo creo que me va a salir más barato alquilar en capital federal que ser dueño en provincia totalmente si llegas a valer eso el boleto pero ahí yo creo que te das cuenta también lo mal que están los salarios los salarios deberían estar un poquito mejor me parece Cris te agradezco tu generosidad la última pregunta que te hago el tema de los salarios nosotros somos un gremio municipal y capital federal que estamos peleando nuestros paritarios nuestra secretaria general la más de 80 pelea el salario de todos los meses ahora tuvimos la oportunidad de lograr un 8% este mes el próximo mes un 10% si así se va haciendo para que la inflación no le gane al salario de los municipales muy mal está el salario de los colectiveros el salario de los colectiveros está mal yo no sé cuánto gana un municipal realmente pero nosotros tenemos por ejemplo hay dos convenios está el convenio de combis que es el que laburo yo y está el convenio de los choferes de colectivo urbano que es un convenio que es el 460 barra 73 que está un poquito mejor está en 250 mil pesos por lo menos y nosotros nosotros estamos en 163 mil los que manejamos combis imagínate que el INDEC dijo en abril que una familia tipo necesitaba 203 mil pesos para no ser pobres con lo cual los choferes de combis estamos por debajo de la línea de pobreza claro esto está pasando en todos lamentablemente esto está pasando todos los trabajadores todos los trabajadores estamos pasando por lo mismo por eso la importancia la importancia de estar sindicalizado y como este es un programa gremial un programa de sindicatos también siempre decimos la importancia de estar sindicalizado porque estar sindicalizado vos tenés un gremio atrás que te respalda que te apoya y que va y pelear las paritarias exacto lo que pasa nosotros ustedes seguramente si están representados nosotros con la UTA no yo con el de la UTA te podría un día si querés voy ahí hablamos tranquilos te puedo contar un montón de cosas de cómo fuimos perdiendo poder adquisitivo durante todo este tiempo y cómo digamos estamos totalmente desamparados prácticamente ante lo que sea no tenemos obra social hay compañeros de larga distancia que los obligan a trabajar y rebotar y no tener los descansos correspondientes y por eso hacemos un punto ahí Cris hacemos un punto ahí yo sé lo que significa rebotar pero explica lo que significa rebotar rebotar es que vayas de un por ejemplo Buenos Aires Bahía Blanca que tenés ponéle 6-7 horas de viaje e inmediatamente vuelvas a salir para acá rebotes o sea llegues y sales de vuelta sin descansar Yo hago un paralelismo Cris y te agradezco tu tu aporte porque a veces hay que mirar hacia adentro y yo te digo Cris que nosotros los municipales tenemos un horario laboral de 7 horas tenemos nuestro descanso hasta hay lugares que tenemos nuestros refrigerios y esto es por la lucha de los delegados de cada sector de cada lugar por ejemplo donde está Mauro hay hay cocinas para que el trabajador municipal se tome un cafecito descanse y otras como en todas las reparticiones entonces tal cual no es Mauro es así porque está bueno intercambiar tal cual tal cual pero está bueno hacer está bueno hacer el paralelismo también digo está bueno hacer el paralelismo porque cuando sabemos que la guita no alcanza porque no alcanza bajo ningún concepto pero está bueno saber y entender que nuestros representantes que nuestros referentes están en lucha constante porque ahora yo lo escucho a Cristian periodista colega también metido en este yeite hermoso del sindicalismo de representar a los laburantes o sea que por lo que yo no soy del palo periodístico de transporte como Cris y como vos que están con el tránsito todo el tiempo y uno escucha y dice wow mira esta gente lo que estoy analizando y lo que estoy entendiendo y tratando de creer que no es así que todo lo que pasa todo lo que se dice de la UTA y demás es puro humo porque a ver voy a terminar creyendo que no están solidarios con el chofer que mataron y la familia que mataron veo que no son solidarios con el chofer que se pela el traste 12, 14, 16 horas manejando y el sueldo no es digno evidentemente y haciendo un paralelismo con lo nuestro de todos los días nuestros representantes sindicales sí que están en contacto con la realidad del laburante por lo que veo Cristian y Cristian es humo la UTA totalmente totalmente es así como vos lo decís no son solidarios con vos calculás que lo que pasó con Daniel Barrientos este chofer asesinado no tenía que haber pasado porque ya tuvimos tres muertes anteriormente el caso de Pablo Flores también en el mismo lugar en La Matanza es el caso de un chico que se llamaba de Arián Jerez en La Matanza también de la línea 106 y Leandro Alcaraz también de la línea 620 y la UTA nunca hizo un paro nacional y bien yo a veces digo bueno disculpas a la gente que quizás perjudica el paro porque sé que hay mucha gente que necesita el colectivo pero yo creo que ante el asesinato de un compañero porque estamos hablando de la vida que es lo más preciado que uno tiene se debería hacer un paro nacional para pedir seguridad sin embargo nunca se hizo vos fijate que tenemos una resolución del año 2008 donde el gobierno o sea en esa resolución le daban 30 días de plazo a las carroceras para diseñar nuevos planos para hacer colectivos con cabinas por ejemplo estamos en 2023 y no hay cabinas claro ahí tenés un gremio ausente que nunca jamás peleó por las cabinas cristian o sea nosotros estamos desamparados totalmente cristian te agradecemos la información gracias por tu tiempo sé que estás trabajando que dejaste de trabajar un segundo para darnos esta noticia y este programa quiere concientizar a la población de de todo lo que pasa o sea que cuando uno toma el colectivo piense que que está arriba del micro del colectivo es un laburante que la guita no te alcanza como te alcanza a vos que no te alcanza que no te alcanza como te alcanza ni a la mayoría de las personas por eso este no hay que tratar mal al chofer y después otra cosa también como los choferes son solidarios porque muchas veces cuando uno no tiene un mango el chofer dice bueno dale subí no te ve este se trata un poco de eso de ser solidario exactamente Cris yo les agradezco a ustedes el espacio este felicito a los compañeros ahí municipales de la ciudad que están peleando por los compañeros como tiene que ser ojalá nosotros tuviésemos un gremio como el de ustedes muchachos la verdad que nosotros estamos desamparados bueno Cris te agradezco la comunicación te agradezco por la información y por mostrarnos la realidad de lo que pasa con los colectiveros de Lamba y de Nacional dale un abrazo Cris gracias a vos por el espacio un abrazo al compañero dale abrazo chau chau bueno pasaba ahí Cristian Campi es que realidad no si que realidad Cris vos sabés que cuando subo la información de en el whatsapp en el grupo de municipales cuando digo hay paro no hay paro las cosas que aparecen mucha información me la pasa a Cristian más allá que yo tengo también ciertos contactos de otros delegados y ahí tenemos manejamos la información pero lo que pasa si trazamos un paralelismo es lo siguiente es la lucha constante del sindicato la lucha constante del sindicato y donde estamos parados nosotros porque escuchamos a Cristian que los choferes de larga distancia media distancia hacen el rebote que sale de un lugar descansa nada no descansa lo que tiene que descansar y se van diferencia de otros gremios donde por ejemplo si el trabajador tiene su descanso si nosotros hay cosas que tal vez no valoramos porque parece que ya es algo cotidiano pero el hecho de tener comedor un lugar de recreo un lugar de estar eso hay que valorarlo también pero ¿sabes qué que resalto? Cristian el colega compañero dijo estamos solos y vos simplemente hiciste un pantallazo al principio del programa hiciste un pantallazo de lo que hiciste fuiste a Pedro Goyen a 1554 buen día buenas tardes entraste te saludan siempre hay alguien fuiste a visitar a los distintos compañeros que están ahí laburando los distintos referentes que están laburando están y están laburando y es de puertas abiertas así como entramos nosotros que tenemos este constante paso por Pedro Goyen puede ir cualquier compañero cualquier compañera que necesita o requiera algo es de puertas abiertas y alguien siempre lo va a recepcionar y lo que decía Cristian decía estamos desamparados y eso que él es del paño conoce como es este mundo y guau no todo lo que brilla es oro porque pareciera que la UTA bueno pero no no vamos a entrar en eso después no 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 Lo cierto es que nosotros los trabajadores municipales nos quedamos con esta información que dijimos en Dos en la Ciudad y creo que fuimos primicia porque lo que estoy leyendo en diferentes páginas de Twitter dice que mañana hay paro de colectivos. Nosotros en Dos en la Ciudad les decimos que no hay paro de colectivos, que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, así que por suerte ahí te vi, Mauro, cuando dijieron que Cristian dijo que no hay paro de colectivos, pusiste así un vamos. Y ¿sabés lo que pasa? Porque desde hoy como se pudo, a la distancia y demás, se estuvo trabajando muchísimo para garantizar el no descuento al compañero, para garantizar que aquel que tiene que salir a trabajar no esté marcando ni fichando con el dedito, hablando con los distintos RAP para que tengan consideración, que los distintos operativos, porque después está lo otro, uno se compromete para que los distintos operativos ocasionales que hay en toda la ciudad se puedan llevar a cabo para no perjudicar a nadie, pero también garantizar que el compañero pueda llegar a destino y pueda volver a su casa. Estuvimos laburando bastante y bueno, dije bien porque no habíamos llegado a buenos acuerdos, pero siempre esto es una buena performance para decir que el compañero y la compañera se queden tranquilos, que pueden llegar a sus trabajos de forma cotidiana. O sea que hay muchos mensajes. ¿Sabés, Cristian, que hay mensajes? Dale, tíralo, tíralo que yo tengo unos cuantos mensajes. Mirá, tengo mensajes. Dale, dale vos, dale vos porque se me fue acá. Dale. Brian, mirá, tengo un mensaje, va, tengo dos, tres mensajes. Si podemos pasar, por favor, el primer video de la compañera María Ángeles, porque muchas personas dicen, mirá, lo pasaron al principio del programa y tengo algunas dudas y lo pueden pasar nuevamente el video de María Ángeles donde dice la importancia de estar dentro del gremio Sutecua, los beneficios que tiene. Ese, el de María Ángeles. Dale, va corriendo. Y seguimos recorriendo Sutecua, municipales de Capital Federal, el secretario general Amadeo Llenta y estamos con María Ángeles. ¿Cómo andás, María Ángeles? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. ¿Sabés por qué vengo? Hay muchos compañeros y compañeras que preguntan sobre, son nacientes, si es para jubilados, si es para pensionados. Ságanos, Laura, María Ángeles, por favor. No, el seguro de sepelio, que no es solo para jubilados y pensionados, también son para todos los activos y el grupo familiar primario, o sea, esposo, esposa e hijos menores de edad. Cuando, bueno, esto es un tema delicado tener que hablar de un fallecimiento, pero bueno, se tienen que comunicar al 0800-888-7656 con el recibo de sueldo, donde tiene el descuento de Sutecua, tanto activos como jubilados y pensionados. Igualmente, también tenés la página de Sutecua, que es www.subtecua.org.ar, que ahí está toda la información. Perfecto. Otro de los temas, María Ángeles, jubilaciones, un compañero, una compañera que está por jubilarse, ¿qué trámite tiene que hacer? ¿Con respecto al sindicato? Claro, claro. Bueno, el compañero, bueno, en la Secretaría Previsional está la compañera Marta Grissetti, que es más, la semana que viene ya podrías venir a verla, ahora justo se tuvo que retirar a unas reuniones, y te puede dar todos los beneficios que tiene el jubilado y pensionado dentro de la afiliación de Sutecua. Pero aquel compañero que se jubila, tiene que volver a Sutecua a afiliarse, porque ya es otra caja, no puede pasar automáticamente, porque tiene que afiliarse por intermedio del ANSES. Tiene que llenar una ficha y tiene que firmar un recibo que, cuando se da el alta en el ANSES, tiene que firmar el recibo de ANSES de jubilación. Y ahí puede estar afiliado y tiene los beneficios, tiene muchos beneficios que, bueno, como te estaba diciendo Marta Grissetti les puede explicar, y también el seguro de sepelio. Y otro de los temas, ¿cuáles son los otros beneficios que tiene la ventaja de estar afiliado a Sutecua? Bueno, tenés jardines maternales hasta los cuatro años de edad, y algunos están hasta el preescolar, que, bueno, como yo te decía, en la página de Sutecua, en jardines maternales, tienen toda la información. Después tenés los guardapolvos útiles, Día del Niño, toda la información de todos los beneficios está en la página de Sutecua, más allá de la defensa del trabajador, ¿no? Constante a través de los delegados y a través de nuestro secretario general, Amadeon Ola Coyenta. María Ángeles, gracias por tu tiempo, sabemos que entrás a una hora, pero no sabemos a qué hora te vas, por eso vine y dije, yo sé que María Ángeles va a estar. Bueno, un beso a todos, un beso a todos los de la radio, un beso para vos, para Falcone, y bueno, mucha suerte para esta noche. Gracias por tu generosidad. Un beso. Gracias a la compañera y amiga María de los Ángeles, Mauro, porque vos fijaste que la importancia de estar, formar parte dentro de un sindicato, no solamente es pelear el sueldo, como lo están peleando, para que el sueldo no se quede aplastado por la inflación, sino que además los otros beneficios, ¿sí? Como vos lo decía, hace poco fue la entrega de guardapolvos, dentro de poco vendrá el Día del Niño, y bueno, son cosas que suman. Y sentirse acompañado, que no es poca cosa, el hecho de sentirse acompañado, y hay alguien que no solo te puede garantizar que todos tus derechos estén custodiados, que todos tus derechos estén siempre, que no sean avasallados, sino que también haya una compañía, que de repente hay alguien que te escuche, siempre que te escuche, aunque no se pueda solucionar hoy, tal vez mañana lo que vos pedís se puede solucionar, pero siempre los laburantes vamos a ser escuchados. Eso también es muy, pero muy importante. Sé que estamos al límite con los tiempos, ¿no, Cris? Sí, ¿cuánto queda, Brian? ¿Cuánto nos queda? Sí, ya dos minutos. Bueno, vamos cerrando el programa con la noticia que va a haber colectivos, en el día de mañana hay colectivos, fue primicia de dos en la ciudad, y otra de las cosas que quiero destacar, el hecho de ir a nuestro gremio, a nuestra segunda casa, a nuestro segundo hogar, donde te abren las puertas, y vos la veías ahí a María de los Ángeles, el otro audio con Aníbal Torreta, ellos tenían carpetas, bueno, directamente dijeron, bueno, cinco minutos, dale, cinco minutos. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo, siguieron, pidieron disculpas, continuaron, mientras Aníbal seguía en su reunión con cosas que estaban haciendo en su oficina, y siempre están bien predispuestos. Pero esto no solamente con nosotros, sino con cualquier afiliado, afiliada que va al gremio, siempre se va a encontrar con los referentes. Porque sabemos a qué hora entran, entran temprano, muchos van a desayunar, ahora no se sabe a qué hora se van, porque se quedan, se quedan. Yo cuando venía, quise hacerle una nota al Tano Trobato, y a Gabriel Trobato, me dice María Ángeles, no, mirá, el Tano tiene una reunión ahora, después se van ellos, viene otra reunión, y se va a quedar fácil hasta las 9 y media, 10 de la noche. Después hablé con Gabriel Trobato, y me dice, no, mirá, tengo una reunión acá, después tengo que ir, nos decía, tengo que volver a la oficina, porque me esperan estas personas, y después otros compañeros. O sea, y así, en todos los lugares que queríamos hacer notas, me decía, mirá, te pido disculpas, pero tengo una reunión impostergable, y además otra cosa. Las paritarias están abiertas, o sea, siguen hablando de las paritarias, porque las paritarias están abiertas, y vos fíjate que no se conforma el gremio, ni los trabajadores con el 8%, están pidiendo más porque la inflación sube, 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 sube. Y la pregunta es, ¿junio subirá más del 8%? Es una realidad. Digo la inflación, ¿eh? Digo la inflación, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Es una realidad. Puede subir, y puede subir. Pero bueno, no nos metamos en esos temas. Lo que sí, escúchame, me están preguntando si es verdad que vamos a ir por las reparticiones. Sí, vamos a ir por las reparticiones. Sí, vamos a ir por las reparticiones, pero tenemos que hacerle caso a Bravia. Que no se mueva tanto ese plan. Exactamente. Mauro, escuchame, ya nos tenemos que ir. Nos encontramos el próximo lunes, espero verte acá, Mauro. Pronta recuperación. Esto fue 12 en la ciudad. Gracias del otro lado por estar. Una ciudad igual a otra ciudad, igual a otra ciudad. Y la indiferencia pasó el último tren, te quedaste de a pie. Es de madrugada, no me afloques, solo te tengo a voz. Por meterle.